Dos cadáveres fueron localizados en el interior de un vehículo, esto en jurisdicción de Villanueva. En un macabro hallazgo se han registrado cercanías del cementerio, las nubes en la zona 3 de Bárcenas, Villanueva. En el interior de este vehículo que usted observa en su pantalla, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas. Incluso, como podemos observar, hay rastros de sangre cerca de este automotor color verde, el cual no tiene placas de circulación. Incluso por lo que podemos observar, aparentemente la sangre aún está fresca de los cuerpos sin vida de estas personas. ¿Qué es lo que se ha indicado por parte de las autoridades? Incluso podemos observar que cerca del baúl se han localizado también estos restos de sangre. Acá lo que han indicado los cuerpos de socorro es que se ubicó precisamente el cuerpo sin vida de dos personas. Hablamos de, aparentemente, dos hombres quienes se encontraban envueltos en nailo. Según lo que indicaron de manera preliminar, los cuerpos de estas personas presentaban señales de tortura y aparentemente heridas de arma de fuego. Sin embargo, esta es información que se debe confirmar a través de la necropsia que realizan las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Serán estas entidades las encargadas de determinar el sexo de las personas, la identidad y, por supuesto, la causa de muerte. Por los rastros de sangre que podemos observar, se presume entonces que los cuerpos hayan estado abandonados en el interior del baúl. Esta es información preliminar. Aún se desconoce realmente qué fue lo que ocurrió. Los bomberos únicamente indicaron que se les informó acerca de este vehículo que se encontraba desde ya hace varias horas estacionados en este lugar. Acá es importante mencionar que los delincuentes aprovecharon la oscuridad y soledad de esta calle para abandonar el vehículo porque cerca precisamente se encuentra el cementerio Las Nubes de Bárcenas, Villanueva. Incluso podemos observar que este vehículo, que no tiene placas ni tampoco insignias, también no tiene batería. Al momento de que los delincuentes lo abandonan, le quitan la batería para dificultar las labores que realizan las autoridades en este lugar. Acá lo que se ha dado a conocer también por parte de las autoridades y esta es parte de la investigación preliminar es que aparentemente hace algunos días se registró un robo de dos armas tipo escopeta cerca de este lugar y aparentemente las personas encargadas de cometer este robo se dirigían a bordo de un vehículo con estas mismas características. Ese robo se cometió por parte de cuatro delincuentes y se presume que ellos se conducían a bordo de este vehículo color verde que podemos observar en pantalla. Reiteramos, es información preliminar, los cuerpos ya fueron retirados por parte de las autoridades del Ministerio Público y ya fueron trasladados hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Esta calle es solitaria frente al cementerio Las Nubes, fue el escenario que eligieron los delincuentes para abandonar los cuerpos de estas personas quienes aún no han sido identificadas y únicamente se dio a conocer de manera preliminar que presentaban señales de tortura y aparentemente heridas provocadas por arma de fuego. Ya las autoridades se encuentran investigando este caso.